Buenos días, buenas tardes y muy pero muy buenas noches, perritos malvados. Espero que se encuentren súper pero súper bien. Desde su canal, Perreta Favorito, los saluda una vez más, el indigente 666. En esta ocasión les quiero traer un nuevo juego de terror llamado The Prototype. No sé muy bien de qué va, estuve leyendo los comentarios, parece que es un juego de terror analógico, muy del estilo de los que vengo trayendo últimamente, con algunas referencias, algunos dicen medios naf, cositas así, medio de terror creepy, cosas muy turbias, también dicen que pasan en los comentarios del juego de la página H.io, así que vamos a darle play, vamos a ver de qué trata, eso sí, los invito como siempre a dejar un like, suscribirse y tocar la campanita, si les llega a gustar esta clase de contenido y sin más vueltas, arranquemos. Por ahora no veo nada extraordinario, dice play, y ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? Ahí está, modelo preliminar, prueba de modelo preliminar o algo por el estilo, serás conocido por una serie de proms estándar y cositas de prototipos desarrollados por Pandemonium Technologies. Elige normal si tu prototipo ha respondido de forma correcta. Dice algo de prototipo, tiene como cositas medio humanas y que es capaz de funcionar como tu familia, tu amigo y tu entretenimiento. Y tengo que elegir normal o no normal, depende de cómo responda, dice que no estoy listo. No es como cualquier otra compañía, también tenemos el orgullo de calificar nuestros puppets electrónicos asegurando que la experiencia sea más que positiva, o no menos que positiva. Sección 1, o sea que voy a jugar un juego de preguntas y respuestas, entiendo. Sección del A, del brazo. Jugando o generando estímulo en 3, 2, 1. Muy bien. ¿Mi cursor dónde está? No puedo ver mi cursor, mi cursor está acá pero yo no puedo verlo, así que voy a tener que verlo a través del OBS. Está como bugueado, entiendo. Si el prototipo ha respondido correctamente y el brazo estuvo a su derecha, responde que sí. Entiendo que sí. Normal, sí, es normal. Voy a verlo con el OBS. Muy bien. Jugando estímulo en 3, 2, 1. Yo lo escuché a mi derecha. Lo escuché a la derecha. Bien. Si el prototipo... ¿Fue a la izquierda? No. No fue a la izquierda, fue a la derecha. Not normal. Área de la cabeza. O sea, yo estoy testeando un prototipo, entiendo. También estimulando en 3, 2, 1. Lo escuché a mi derecha. Siempre a mi derecha. Ese prototipo debería ser... Correcto si funcionó, si giró hacia la derecha. Está hacia la derecha, normal. Ok. Ahora estoy entendiendo. Entiendo, entiendo, entiendo. Yo lo había entendido mal. Si mueve el brazo de derecho o izquierdo, no si yo lo escucho. Si no, hacia dónde se mueve. Yo lo leí mal. Si la cabeza está tildada, hacia la izquierda. Bien, hacia la izquierda. Perfecto. Normal. Área del ojo. Entiendo que tiene un solo final igual. Así que, aunque cometa un error, es muy probable que no pase nada. A lo sumo tendrá otros screamers. Es muy extraño. Es un juego bastante extraño. Debería estar mirando hacia la derecha. Está mirando hacia la derecha. Normal. Perfecto. Creo que igual las dos primeras las acerté, por suerte, correctamente. Ahora debería mirar hacia la izquierda, en teoría. En teoría. Debería estar mirando hacia la izquierda. En cualquier momento estoy seguro que va a venir un screamer, pero tamaño cañón. Ya me estoy preparando. Lleva demasiado tiempo tranquilo. Él debería estar mirando. Debería estar mirando. Está mirándome. Simplemente debería estar mirándome. Ok. Voz. Voz cantante. Usted es de voz cantante. Muy bien. Cantará a través de una grabación pregrabada. Si el prototipo no responde correctamente, reportelo. Y mantenga sus parlantes bien configurados. Va a cantar Daisy Bell. Me está preocupando como me mira. ¿Qué pasó ahí? No sé si es normal o no normal eso. Yo creo que no fue normal. Yo creo que no fue normal, por el final. Empezó bien, pero... Feliz cumpleaños. No. No. Se rompió. ¿Qué fue eso? Ahora el momento por el que todos hemos estado esperando. Presentando. Aquí, chicos. Soy yo, Gozo. Su payaso favorito. ¿Quién quiere ver un truco de magia? Veo algunas manos. Una, dos, tres, cuatro... Ah, y tantos amigos aquí para celebrar el día de hoy. Tengo un pequeño regalo para ustedes. Para ustedes, niña de cumpleaños. Así que todos cantemos feliz cumpleaños. Está mirando hacia la derecha. ¿Qué significa esto? ¿Es normal o no? Esto no es normal. Sin duda no es normal para mí. Porque salió de la nada. ¿Qué significa? Vamos a volver a conversaciones. Seguimos en test. El prototipo responderá una serie de preguntas estándar usando grabaciones pregrabadas. Comenzará en tres, dos, uno... Hola. Bastante normal. ¿Cómo estás tú? Lo estoy haciendo muy bien. Gracias. O me está yendo muy bien. Gracias. Normal. ¿Qué eres tú? Soy una marioneta electrónica, pero soy una muy inteligente. Mirá hacia la derecha. ¿Qué puedes hacer? He sido creado para cantar, hacer bromas. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Bueno. Empezó contando lo mismo del comienzo. Como que puede hacer bromas, cantar, puede ser tu familia, tus amigos, tu... Entiendo que es normal, pero no terminó completamente. Así que voy a poner no normal. No fue claro. Dime una broma. ¿Por qué un pastelito fue al doctor? Porque se sentía como crocante o algo así. Ja, ja, ja. Bueno, fue una broma. Entiendo que es una broma. Un dad joke en inglés, básicamente. Que me está a gusto. Dime otra broma. Tengo una buena. Tengo una buena. ¿Qué tipo... de... de... ¿Una... ¿Una... que cinta usan los secuestradores? Eso no es normal. No es normal. ¿Por qué no viniste a casa, papá? Eso no es normal. Sin duda no es normal. ¿A dónde fue la marioneta? Amigo. Dice amigo. ¿Amigo qué? ¿Hay una fiesta de cumpleaños del otro lado de la calle? Es la fiesta más triste que he visto. Cris, mira. Tienen un payaso y todo. ¿Crees que ese muchacho tiene familia? Tal vez está... ¿Qué? Tiene algo así como... su mujer payaso está muriendo o algo. Y el otro le dice que es un tonto. Y se ríe. No entiendo la conversación. Parece que tiene muchos animales de jugo... balón extra. Sí, tiene muchos perritos de globo. Perritos de globo, miren. Ok, miró el perro de globo. Entiendo que lo estamos mirando afuera. Entiendo que esto es normal. O sea, habló de perritos de globo. Llevé a Cole... No, fui a buscar a Cole temprano al colegio como lo pediste. El chico tenía mucha hambre. Así que lo llevé a Hardy para cenar. Para almorzar, creo. ¿Podrás traerme un poquito de esa pastel de cumpleaños? Te cubriré. Tal vez a las... Simplemente a las 9 pm. Es un poco... Es un poco extraño el juego, ¿no? Hay que decirlo. ¿Dónde estás? Esto no es normal, ¿eh? Se fue, ¿eh? Cole encontró tu pager en el estilitorio. Dice que... Es lo último que quedó de ti después de que desapareciste. La policía dice eso. Va muy rápido. Estuve escuchando acerca de que algunos casos estuvieron ocurriendo recientemente. Entiendo desapariciones. ¿Tu hijo está preocupado? Yo estoy preocupado. Debería ir un poco más lento esto. ¿Dónde diablos estás? Algo así como que... Que perdiste el maldito regalo de cumpleaños. Algo por el estilo. Llámame lo más pronto posible. Es muy extraño el juego. Es que no... Rick? Nick. Nick Miller. Ese soy yo. Bienvenido, Nick. Bueno, anímate y dime algo acerca de ti. Crecí en un pequeño pueblo toda mi vida. Hasta que me mudé a un estado diferente hace dos años. Fue bastante desafiante. Ayudar a ambos. Pero estamos haciendo lo mejor. Y ahora me acerqué a tu propuesta laboral. Estoy enfrentando mi próxima... Mi próxima... Desafío. ¿Otros trabajos? Sí. ¿Qué tipo de trabajos? Mi trabajo es el entretenimiento. Entretener niños en fiestas de cumpleaños. ¿Podrías demostrarlo? Estoy empezando a entender, eh. Nick es el animatrónico. ¿Quién quiere ver un truco de magia? Bienvenido, bienvenido. Maravilloso, maravilloso, perdón. Gracias. Es que estoy muy preocupado de que en cualquier momento me clave en un screamer. Estás contratado. ¿Qué? ¿Estás contratado? Podríamos usar a alguien con tu talento aquí en Pandemonium Technologies. Yo no sé si este... Ah, eso... Eso es maravilloso. ¿Cuándo empiezo? Déjenme ir. No le diré a nadie qué estás haciendo aquí. No lo diré, lo juro. Entiendo que están secuestrando gente con los payasos. Me duele, me duele, me duele. El otro le dice que se calle. ¿Qué estás haciéndome? ¿Qué estás haciéndome? ¿Qué estás haciéndome? ¿Qué estás haciéndome? Dios. No. No es normal. No es normal. Estoy empezando. Su transformación está finalmente completada. Nada. Ahora, a probarlo. Hola. Eh. ¿Cómo estás tú? Lo estoy haciendo bien. Gracias. O me está yendo bien. Gracias. ¿Qué eres tú? Soy una compañía de entretenimiento. Una compañía de entretenimiento. Excelente. Muy bien. ¿Recuerdas quién eres? ¿Recuerdas quién eres? ¿Qué fue eso? Ay, Dios. ¿Qué fue eso? ¡Uh! Estoy en el cielo. Esto puede llegar a tener copyright. Pero bueno, no importa. Ya está. Es muy extraño todo realmente. No entiendo qué fue lo que pasó realmente. Pero es un juego extremadamente raro. Entiendo. Voy a tratar de comprender qué fue lo que pasó. Entiendo que estaban contratando gente que se dedicara al entretenimiento. Los secuestraban. Y los alteraban. Para convertirlos en robots animatrónicos. Para entretener en fiestas. Por eso había tantas desapariciones de gente. Pero. También entiendo por otra parte. No lo sé. No lo sé. Tal vez. Lo que estaba pasando. Es que también esos robots animatrónicos. Secuestraban chicos. Sin dudas. Muy extraño juego. Vamos a esperar a ver qué pasa. Cuando termine esto. Lo voy a cortar. Y vamos a hacer algo al final. No. Terminó. Finalmente terminó. Muy extraño juego. Una historia muy extraña. Bastante perturbadora. Entiendo que tiene todo un lore muy por detrás. Espero que si alguno lo conoce. Me lo explique bien. Voy a estar investigando. Porque la verdad es bastante interesante. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Si es así. Los invito a suscribirse. Tocan la campanita. Dejad un like. Un comentario. Para ayudarme a seguir creciendo. Y nos vemos en el próximo video. O directo. Hasta luego. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!